Cuando empezó toda esa situación de violencia en la región y se puso oscura la noche, nosotros pensamos en crear una herramienta para atraer luz a esa noche. Y fue entonces cuando se nos ocurrió hacer el teatro itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, después del año 2000 y de la masacre del Salado, cuando nadie quería salir. Empezamos a recuperar el espacio público y a mostrarle a los violentos que no nos iban a meter miedo. Por eso hablamos de reexistir y lo hacemos por medio del cine. Esta herramienta de transformación social, nosotros la inventamos en la región. Hace dos años y medio tenemos este proyecto de recuperación de la memoria histórica y también con otros aliados, nos inventamos comunicación, memoria y territorio. Basta ya. No más violencia.